Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Vamos a seguir avanzando en la lectura de la Palabra del Señor porque es nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, ¿sí? Y estamos ya en los últimos días de lectura, en estos últimos videos. Hoy vamos a leer la tercera epístola del apóstol Juan y también la epístola de Judas, completas. Esa va a ser la lectura de hoy, así que oremos y comencemos. Gracias, Dios, te damos por cada uno de los que participan en esta lectura. Gracias por haberme sostenido todo este tiempo. Gracias por haberme edificado y haber edificado tantas vidas con este desafío, Señor, y esta lectura de tu Palabra desde Génesis a Apocalipsis. Señor Dios, aquí está nuestro corazón, Dios, como una tierra fértil. Te ruego que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, Señor, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita Palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y así leemos el único capítulo de la tercera epístola de Juan, titulado Principios Saludos, y luego hablará sobre cuidar a los obreros del Señor y la da una conclusión. Esta epístola fue escrita por el apóstol Juan. La fecha de escritura es alrededor del ochenta y cinco al noventa después de Cristo, en la misma fecha o circunstancia en que se escribió la primera y la segunda epístola del apóstol Juan. En los temas serán la hospitalidad y el orgullo. Dice así, versículo uno. Yo, Juan, el anciano, le escribo esta carta a Gallo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. Hace poco regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada más que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Querido amigo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Ellos le han contado a la iglesia de aquí de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y ser así sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Le escribí a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, no quiere tener nada que ver con nosotros. Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. Este Diótrefes era uno de los líderes, de los pastores de una de las iglesias y que se había desviado del amor de la camaradería cristiana, del ser hospedador. Realmente estaba en su propio juicio tomando decisiones, no teniendo en cuenta la voluntad de Dios o manipulando la voluntad de Dios de acuerdo a su propia voluntad. Y es lo que pasa muchísimo cuando ganamos autoridad y nos olvidamos de que somos siervos de Cristo. No, no al revés. Él no está a nuestro servicio. Nosotros somos siervos de Cristo. Entonces dice el versículo 11. Querido amigo, no te dejes influir por este mal ejemplo. Imita solamente lo bueno. Recuerda que los que hacen lo bueno demuestran que son hijos de Dios y los que hacen lo malo demuestran que no conocen a Dios. Todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de Él. Y ustedes saben que decimos la verdad. Tengo mucho más que decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta porque espero verte pronto y entonces hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Tus amigos de aquí te mandan saludos. Por favor, dales mis saludos a cada uno de nuestros amigos de allí. Y ahora leemos la epístola de Judas. ¿Sí? Judas. Y este Judas era el medio hermano de Jesús, el autor de la carta. Hijo de María y de José. Fecha de la escritura alrededor del 65 después de Cristo. Y el propósito es advertir a los creyentes acerca de los falsos maestros y animar a los creyentes a permanecer fieles a Jesucristo. Fíjense cómo en muchas cartas del Nuevo Testamento se hablan sobre falsos maestros, falsas doctrinas, falsas enseñanzas y se lucha y se contiende ardientemente a través de cartas sacando a luz cuáles eran esas falsas doctrinas y esos falsos maestros aún con nombres. Vieron para el que dice, no, no hables del que no está presente. Bueno, cuando es una crítica destructiva, terrible o algo que se usa para manipular bueno, decir nombres cuando uno está presente no queda bien y es de mala educación. Pero cuando se trata de contender ardientemente por la fe no está mal nombrar a ciertas personas siempre autorizado por un buen espíritu quiero decir, por una buena intención para advertirles a otros. Cuidado con esta persona. En la Biblia hay varias, hay varios pasajes que así lo revelan y así lo muestran pero hay que tener cuidado es preferible no hablar de otros cuando no están presentes salvo en circunstancias específicas así como lo amerita y lo leímos en la segunda epístola de Juan Judas va a hablar sobre los falsos maestros y la rebelión en contra de Dios y va a decir, versículo 1 porque es un único capítulo hablará de sus saludos luego el peligro de los falsos maestros y luego dará una conclusión versículo 1 yo Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago fíjense como él dice yo soy esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago y Santiago era el que escribió la epístola de Santiago eran hijos de María y de José pero él podría haber dicho Judas, hermano de Jesucristo pero no, 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 no si bien estuvo en la misma familia Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y al haber resucitado ellos ya no lo consideraban su hermano o, bueno, hijo de María concebido por el Espíritu Santo ellos lo consideraban el Dios y el Salvador realmente no se consideraban hermanos de Jesús desde el punto de vista de sangre pero sí de Santiago por eso Judas él dice soy esclavo de Jesucristo era un siervo del Señor y hermano sí por padre y madre de Santiago detalles que están ahí que a veces no le prestamos atención y son muy importantes les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre quien nos llama y los protege con el cuidado de Jesucristo que Dios les dé cada vez más misericordia paz y amor queridos amigos con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos sin embargo ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral recuerden que Juan dijo el que practica el pecado no es de Dios y aquí Judas está diciendo que hay personas que dicen podemos pecar como queramos y podemos seguir siendo hijos de Dios mentira de Satanás entonces dice les vuelvo a decir diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar a una vida inmoral la condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo pues han negado a Jesucristo nuestro único Dios dueño y Señor aunque ustedes ya saben estas cosas igual quiero recordarles que Jesús primero rescató de Egipto a la nación de Israel pero luego destruyó a los que permanecieron infieles y les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad de Dios que Dios les puso sino que abandonaron el lugar al que pertenecían Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio asimismo no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios fíjense como toma ejemplos del antiguo pacto diciéndoles cuidado si ingresamos y después hacemos la nuestra y somos rebeldes o practicamos vida de inmoralidad sexual al final aunque digamos que la gracia de Dios nos cubre nos cubre estamos exentos no no en el día del juicio caerá fuego en el día del juicio habrá una cárcel en el día del juicio seremos condenados en estos casos por lo que dice aquí no entonces dice esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios de la misma manera estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben en sueños llevan una vida inmoral desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales pero ni siquiera Miguel uno de los ángeles más poderosos se atrevió a acusar al diablo de blasfemia sino que simplemente le dijo que el señor te rependa esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés y esto bueno es una cita de uno de los libros llamados apócrifos esa historia está en uno de los libros apócrifos de la versión de la septuaginta que era la versión que tenían como escrituras la iglesia primitiva por eso esto no lo vamos a encontrar en el antiguo testamento pero si en uno de los libros apócrifos de lo que sería la versión del antiguo pacto en griego que tenían los apóstoles en ese momento significa que es doctrina no significa que lo nombra como una historia que revela uno de los libros apócrifos es palabra inspirada no porque son libros apócrifos pero aquí está tomando el ejemplo dado en ese en ese libro apócrifo de este acontecimiento que se relata allí pero esa gente se burla de cosas que no entiende como animales irracionales hacen todo lo que les dicta sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción que aflicción les espera pues siguen los pasos de Caín quien mató a su hermano al igual que Balaam engañan a la gente por dinero y como Coré perecen en su propia rebelión cuando esos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo las cuales conmemoran el amor del Señor son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia son como árboles en el otoño doblemente muertos porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos son como estrellas que han perdido su rumbo condenadas para siempre a la más negra oscuridad enoc quien vivió en la séptima generación después de adán profetizó acerca de estas personas y dijo escuchen el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él y aquí hay otra cita que se hace de libros de aquel entonces que no son parte del canon del antiguo testamento que significa que son palabra inspirada no pero se toma como hecho histórico y como un dato histórico que toma como argumento judas cuando realiza su carta estos individuos son rezongones se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren y ahora tenemos un llamado a permanecer fieles versículo 17 pero ustedes mis queridos amigos deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro señor jesucristo ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al espíritu de dios en ellos pero ustedes queridos amigos deben edificarse unos a otros en su más santísima fe y orar en el poder del espíritu santo y esperar la misericordia de nuestro señor jesucristo quien les dará vida eterna de esta manera se mantendrán seguros en el amor de dios deben tener compasión de los que no están firmes en la fe rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio incluso a otros muéstrenles compasión pero háganlo con mucho cuidado aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos y ahora que toda la gloria sea para dios quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlo sin mancha y con gran alegría su gloriosa presencia que toda la gloria sea para él quien es el único dios nuestro salvador por medio de jesucristo nuestro señor toda la gloria la majestad el poder y la autoridad le pertenecen a él desde antes de todos los tiempos en el presente y por toda la eternidad amén y así terminamos la lectura del libro de judas y de la segunda y la tercera perdón epístola de juan y en el próximo vídeo comenzaremos con el último libro de la biblia los 22 capítulos del libro de apocalipsis a lo largo de los días que nos quedan de este año en este desafío así que sigamos firme avanzando en el camino del señor si te gustó el vídeo ponele me gusta dejanos un comentario si tenés alguna pregunta suscríbete al canal activá la campanita y comentales a todos que estamos aquí en el canal para bendecirlos para edificarlos para que la obra que estamos haciendo pueda crecer y fructificar y multiplicarse en otros y aprovecha todo el contenido que hay en el canal a través de mirá estas listas de reproducción que hay en el canal y que están para bendecir tu vida ingresás allí y luego tenés una lista de vídeos que produjimos que producimos para poder bendecir edificar nuestra vida conforme le conseña la palabra de Dios porque la biblia dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre será hasta el próximo vídeo chau chau ¡Gracias!